Hola a todos, este es un video para demostrarles las diferentes voces que tengo Esto es para, bueno, el video es para imitar ciertos artistas, espero les guste Este es Gloria Trevi Todos quieren que me aleje de él, que se rompió y no me quiere ver Dicen que me envuelve el cerebro, con el fin de enredar fe en mi cuerpo Amaya Motero En un día de estos sé que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pesado Y si dominar a los ojitos azules, lloraban a tu lazo Esto es para, este, Alejandro Fernández Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se llega por donde llega Ay, después de quererla tanto, Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro, esto que me está matando allá Esta es Amanda Miguel Edith Marquez Perdona si te hago llorar, perdona si te hago dormir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamorado, me enamorado, me enamoré De 23 Si no te vas a en 24 horas, mi mundo termina Si te resuelta, si te resuelta, se olvide que si no me alarga la vida Si te demoras, voy a decir que sí, vas a volver junto a mí Será vital para mi corazón, volverá a latir Y dígale también, que solo junto a él puedo respirar No hay brillo en las estrellas, ya no hay sol Me calienta y estoy muy solo aquí No sé a dónde fue, por favor dígale usted Este es André Bochili Por ti volaré Por cielos y mares A tu amor Abriendo los ojos por fin Volaré Esto es Marta Sánchez Todas es la más dulce y caliente como un beso Ella en mis lados siempre está Para pagar mi soledad Más que por él, por ella yo vivo Si estás junto a mí Si estás junto a mí Si estás junto a mí Tienelo Y si él se va Lo habrás perdido Nada quedará Lo que has vivido Es posible Es posible que se pueda querer más Pensando así lo perderás Esta es Esta es Lupita D'Alessio Hoy voy a cambiar Sacar a la luz Sacar a la luz Sacar a la luz Mi coraje Entregarme a lo que creo Y ser siempre yo Y ser siempre yo sin miedo Cantar y bailar por hábito Y ver claro En vez de oscuro Desarraigar Mis secretos Dejar de vivir Si no es por mí de la vida Que grita dentro de mí Me libera Ok Espero les haya gustado Tengo más Igualis también Igualis también Me gustaría que dejaran sus comentarios aquí Abajo Un beso Fuertes bendiciones Y si recuerdan Mi nombre es Zilandese Ok Shalom Ah, me voy a ir despidiéndome con esta Hermoso cariño Precioso regalo Que Dios me ha matado Va a ser destinado No más Para mí Bye